Rodeado de su familia y amigos del fútbol, será despedido en Valledupar el exfutbolista de Atlético César, Carlos Chiquillo, quien falleció la mañana del martes en un trágico accidente de tránsito, registrado en carreteras del municipio de Curumaní. Muy dolido con la pérdida de mi primo, Carlos Chiquillo, la verdad un gran ser humano, lo recordamos mucho por su jocosidad, por su alegría en la familia, siempre donde llegaba, donde todas las tías, con todos los primos, siempre era ese gran ser humano que alegraba a su familia, a pesar de que de pronto muy poco compartíamos por lo que él estaba viviendo en Bucaramanga, pero bueno, ya hacía algunos meses se había ya radicado nuevamente aquí en Valledupar, porque él, gracias al deporte, gracias al deporte, porque era un excelente futbolista, uno de los mejores futbolistas que votó el César, hace muchos años se fue para la ciudad de Bucaramanga, allá se radicó, allá estaba ejerciendo su carrera deportiva y tenía a su familia allá, pero bueno, no veía las veces que nos veíamos, compartíamos mucho, y la verdad que es muy dolido al recibir esa noticia, ya era en las horas de la mañana, cuando mi madre me llama y me dice que el primo sufrió un accidente, que murió, y la verdad que estamos muy dolidos en la familia, pero bueno, hay que seguir adelante, y darle gracias a Dios por todo el tiempo que nos los prestó. Bueno, tu primo era una persona, digamos, muy reconocida acá en Valledupar, ¿qué homenajes les van a estar realizando? ¿Van a venir, digamos, personajes grandes del fútbol de tu parte? ¿Alguna canción le vas a estar dedicando? Bueno, estamos a la espera, estamos a la espera de que ahora, de que nos los entreguen, y ya a ver qué tienen pensado los hermanos en realizarle, ya que todo el mundo, como te digo, ayer en las horas de la noche nos reunimos allá, los familiares, los amigos, todos esos jugadores que estuvieron con él en el Atlético, en el Atlético César, que estuvieron cuando representaron, cuando fue uno de los mejores equipos del César, estuvo él ahí comandando, como quien dice, fue ese gran líder, y por eso ayer estuvieron todos esos grandes jugadores que estuvieron con él ayer en la casa, y la verdad que sentí mucho dolor al ver que era mi primo, pero a la vez era mi ídolo en el fútbol, porque yo también me encanta jugar el fútbol, pero yo crecí viéndolo jugar a él, y era nuestro ídolo, y de verdad que de igual manera, sí, cuando le comuniqué al profesor Jesús Kiko Barrio, también muy dolido por esta noticia, cuando él, entonces empieza él a recordar, que cuando él estaba con a mí en Bolívar, representando al César con el Junior de Barranquilla, mientras estaban ellos allá, estaba el Atlético César de la mano de Carlos Chiquillo, representando al César con un equipo que representaba al César y a Valladupar, sobre todo, un gran equipo, una de las mejores selecciones que tuvo el César, que fue el Atlético, y yo dije, fue súper bonito de pronto recordar y a mandar ellos fotos, empiezan a mandar fotos, y la verdad que es muy dolido, como te digo, con esta partida, porque una persona súper alegre, muy joven, pero bueno, los designos de Dios, hay que aceptarlos. ¿Dónde le van a estar realizando, digamos, este homenaje, ya en su barrio natal, el 12 de octubre? Sí, en el barrio 12 de octubre, en el barrio 12 de octubre, que es donde nos criamos todos, ahí vamos a estar todos reunidos, ahí es donde vamos a hacerle ese gran encuentro de sus amigos, de sus familiares y de todos los deportistas que aún lo recuerdan, porque muchos deportistas, cuando supieron la noticia, lo primero que decían, ese era mi ídolo, ese era mi ídolo porque jugaba muy bien. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, oblevista, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, Llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques.